Hablamos ahora del torneo de la B del Cúcuta Deportivo que es el líder y que hoy recibe al Real Cartagena en la noche en el Estadio General Santander. El arquero Juan Camilo Chaverra será la principal novedad del Cúcuta Deportivo para recibir esta noche a Real Cartagena. De otra parte, en el frente de ataque, Jonathan Agudelo y Wilberto Cosme se convierten en la esperanza de gol rojinegra. Venir haciendo lo que estamos haciendo, por ahí tener tranquilidad que en cualquier momento nos dan el espacio y tenemos que cobrar. Sí, creo que sí, por ahí manejar bien el balón, darle la vuelta de un lado al otro y como te dije, la primera que tengamos a marcar. Los líderes del torneo con 54 puntos, producto de 16 victorias, 6 empates y una derrota, recibirán a un Real Cartagena que viene repuntando en la tabla de posiciones. Los heroicos son cuartos del certamen con 33 puntos. Sí, van a ser prácticamente, creería yo, que un 5. Bueno, obviamente cuando atacan, pues van a atacar por los costados. Pero el Cúcuta tiene que tener paciencia, tiene que tener ese ímpetu para salir a atacar de todas maneras. No hay que dejar que los rivales propongan su juego. Cúcuta formaría con Juan Camilo Chaverra, James Castro, Johnny Mostacilla, Brainer García, Mauricio Duarte, Diego Chica, Harrison Mancilla, John Vásquez, Jefferson Solano, Wilberto Cosme y Jonathan Agudelo. www.canaltro.com